buenos días amigos me trajeron este televisor nizato de 43 pulgadas el cual presenta la siguiente falla vamos a conectarlo para ver qué falla es que está sucediendo ok vamos a ver miren amigos cómo hace el televisor vamos a cortar dos líneas de la ticón para ver si se resuelve ese problema como ven la imagen sale brincando ahí ven bueno amigos como podemos ver en este punto en este punto estaba la el voltaje inestable subía 27 y bajaba menos 3 igual en este punto subía 27 y bajaba menos 3 yo corte las pistas acá esta pista y esta pista esta corteza dos pistas entonces ahora voy a inyectarle vgh acá y si no se normaliza la imagen lo conectamos acá el vgh estable bueno amigos como pueden ver con este vgh estable hacia este punto ya corte las pistas y lo conozco aquí de igual manera yo probé en este lado también en este punto e igual el televisor se le solucionó el problema lo coloqué aquí porque se veía mucho mejor así que vamos a probar el televisor para ver cómo se ve ok amigos ya voy a proceder a encender el televisor para ver cómo se ve ahora encendemos ok vamos a levantar cómo se ve miren amigos ya se solucionó el problema ahí el televisor se ve perfecto ok miren se solucionó el problema cortando esas dos pistas y conectándole vgh estable ok miren se solucionó el problema cortando esas dos pistas y conectándole vgh estable bueno amigos como pueden ver así quedó el televisor quedó arreglado ok miren ¡Venga! ¡Venga!